No sé, Jano, diga a tu madre lo que más te convenga, de verdad. Oye, déjame hablar, Jano, déjame hablar seguido, cuelgo, ¿vale? Vale, gracias. Decirte que me iba a ir de todas formas, que tu llamada simplemente lo hizo todo más fácil, y te lo agradezco. Pero que sepas que esto que estoy haciendo no es venganza. Bueno, yo siempre supe de tus infidelidades, de la de Carmela, del escorial y de aquella chica de Barcelona. Bueno, siempre supe todo. Solo tenía la esperanza de que cambiaras, nada más. No, mi decisión nada tiene que ver con eso, Jano, créeme. Ahora no te puedo explicar nada, pero pronto lo entenderás, ¿vale? Oye, no, no te eches la culpa, ni me la eches a mí. Yo sé que todo es muy confuso, pero aunque te parezca mentira, no hay culpables, Jano. ¿Cómo te voy a odiar? No, no te odio. Y por favor, no me odies a mí. Escúchame, Jano, escúchame. Te llamo para decirte que te quiero y que tú fuiste mi vida. No espero que esta sea una despedida feliz, pero sea al menos cariñosa, ¿vale? Jano, tranquilízate, ¿vale? No te pongas así, por favor. Escucha, Jano, viste que cogí menos dinero del que me corresponde, ¿verdad? No, no necesito más, con eso tengo de sobra, de verdad. Y mis llaves las puse en la cocina junto con los otros duplicados. Y por favor, no pierdas la llave de la azotea, ¿sabes que solo hay una copia? Tus camisetas de Ibiza, no las busques, me las traje. Sabes que me gusta mucho dormir con ellas. Y bueno, solo espero que aprendas a ser feliz, ¿vale? Yo ahora lo soy. Cuídate, Jano, ahora voy a colgar, ¿vale? Chao. En el ángulo. Ahí, ahí. A la vela. No, 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 no. Ahí, no te gusta. Vamos a ver a tu madre, pendejo. A ver, dame la revancha, güey.